Noche no te vayas Quédate con nosotros para siempre Tú que sabes que somos dos amantes Que vivimos dos vidas diferentes Noche no te vayas Míralos que felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable En un mundo que nunca conocimos Si la gente la espalda nos da Por las leyes a ver quebrantado Que nos diga quien quiera juzgar Si en su vida jamás ha pecado Noche no te vayas Déjanos en tu manto eternizarnos No queremos vivir el nuevo día Preferimos morir que separarnos Que nos diga quien quiera juzgar Si en su vida jamás ha pecado Noche no te vayas Déjanos en tu manto eternizarnos No queremos vivir el nuevo día Preferimos morir que separarnos Noche no te vayas 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 Noche no te vayas